Buenas, una de las situaciones más frecuentes en cuanto al tópico de encabezado y pie de página es el redimensionar el tamaño de la imagen. Como podemos observar en este ejemplo, la imagen insertada ha ocupado prácticamente el 100% del formato. Vamos a ver el procedimiento para reducir el tamaño de dicha imagen. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al menú Diseño de Página, que está en la parte superior. Menú Diseño de Página, hacemos clic allí. Luego nos dirigimos al grupo llamado Opciones de la Hoja. En la parte de Encabezados, hacemos clic en esta herramienta y vamos a desplegar las siguientes opciones. Aquí ubicamos Encabezado y Pie de Página. Personalizar Encabezado, hacemos clic y ubicamos la sección central que es donde tenemos nuestra imagen. Posteriormente nos dirigimos a la herramienta de formato de la imagen. Hacemos clic y aparecen las dimensiones de nuestro dibujo. Mira que tiene 15 centímetros de alto. Es demasiado. Vamos a reducirla a 3 centímetros. Creo que es suficiente. Y automáticamente si hacemos clic en Ancho, se redimensiona toda la imagen. Vamos a darle a Aceptar. Nuevamente Aceptar. Nuevamente Aceptar y observamos. La imagen tiene un tamaño ya adecuado al formato. Existe otro inconveniente. Fíjate que el margen no es suficientemente amplio para que la imagen quede por fuera del formato. Esto lo solucionamos de la siguiente manera. Vamos nuevamente a Diseño de Página. Vamos a ir nuevamente a Diseño de Página. Y en Opciones de la hoja, en Encabezados, desplegamos nuevamente el menú haciendo clic en esta herramienta y vamos a la segunda ficha que se llama Margen. Puedes observar que no es suficiente el margen. Si la imagen tiene 3 centímetros, yo creo que si le damos 4 centímetros al margen superior, tiene suficiente espacio para poder encuadalarlo. Le damos 4 centímetros. Vamos a Aceptar. Y tenemos el problema solucionado. Lo mismo pueden aplicarlo al pie de página. Espero que esta explicación haya sido suficientemente clara para todos ustedes. Muchas gracias.